La próxima jefa de gobierno con ustedes, Alejandra Marrales. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Están contentas? Sí, los oigo. Muchas gracias. Gracias. No me voy a olvidar de Ejército de Oriente, pero Ejército de Oriente no se olvide de Barrales, ¿eh? Tampoco el fuerte, que nos hagan fuerte. No se olviden. Bueno, yo les quiero dar las gracias. Vamos a ganar, claro que sí. Yo les quiero dar las gracias. Vamos a ganar, claro que sí. Con esa energía, con esas ganas vamos a ganar. Les quiero dar las gracias por esta oportunidad de venir a saludarlos, a saludarlas. Y claro que sí, vengo muy contenta porque ayer no hubo duda, ganamos el debate. Ganamos ese debate y vamos a ganar la elección, que es lo más importante. Les vamos a volver a ganar Iztapalapa y les vamos a volver a ganar la jefatura de gobierno. De eso nos vamos a encargar juntos con ustedes. Así es, vamos a hacerlo porque aquí hay muchas mujeres, aquí hay muchas mujeres echadas para adelante. ¿A poco no? Les voy a decir cuál es mi inspiración cuando estamos en esas competencias, cuando estamos en esas condiciones. Cuando yo me acuerdo de todos los esfuerzos que tienen que hacer ustedes, que tienen que hacer las jefas, que tienen que hacer los jóvenes para salir adelante, lo menos que puede hacer uno cuando está en estos trayectos es echarse para adelante, con coraje, con fuerza, pero también con la convicción de que este es el mejor proyecto para la gente. Porque ayer se los dijimos muy claramente, ayer pusimos a varios en su lugar, ¿a poco no? Lo primero que yo dije, si ustedes se acuerdan de ese debate, fue algo que lo creo de toda convicción. Vamos a sacar adelante a esta ciudad, sacando adelante a la gente del oriente de esta ciudad. Hablé primero de Iztapalapa, fue lo primero que dije ayer. Vamos a apoyar a Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, porque lo dije convencida. La mayoría, claro que Iztapalapa, la mayoría de la población, la mayoría de la gente de esta ciudad, vive en el oriente de la ciudad, mucha en Iztapalapa y en estas zonas. Pero también dije que le faltaban muchas cosas al oriente de la ciudad. Les falta agua, les falta transporte, les falta infraestructura, les falta empleo. Ayer lo dijimos, claro que seguridad es un tema muy importante y hoy les falta la justicia que no ha llegado respecto a la reconstrucción. Eso es muy claro y eso fue lo que dije ayer. Pero lo vengo a decir aquí con toda claridad otra vez con ustedes. Vamos a trabajar para que Iztapalapa deje de ser el problema. Vamos a trabajar para que Iztapalapa se convierta en la solución. Y por eso es muy importante hacer un acuerdo con ustedes. Vamos a trabajar para salir adelante y necesitamos primero ganar esta elección. Hay que poner a aquellos que andan compitiendo con mentiras, hay que ponerlos en su lugar. Ustedes vieron ayer cómo le dijimos mentiroso al de las fantasías Miquel, ¿se acuerdan? ¿Sí lo vieron? Yo no sé qué le dolió más y que le haya dicho mentiroso o que le haya dicho mantenido. ¿Ustedes qué creen que le haya dolido más? Lo del mantenido, ¿ah? Porque mentiroso pues como quiera, pero mantenido ya calienta. Bueno, pues a mí no me contestó ninguna de las dos y lo pusimos en su lugar porque son unos mentirosos. El PRI ya se va de la presidencia y el PRI nunca va a llegar a la jefatura de gobierno de esta ciudad. Así de claro. Así es, le vamos a ganar con el Frente y con el PRD. Bueno, ¿y qué me dicen de la otra que también pusimos en su lugar? Que se la pasa diciendo la candidata de Morena todos los días, hablando de los corruptos del PRD. Los corruptos están aquí, los corruptos no sé qué tanto. Y ayer tuvimos la oportunidad de decirle con toda claridad, a ver, a ver, párale. Te agradecemos que nos hayan ayudado a limpiar al PRD. Porque todos los que estaban involucrados en los escándalos más grandes de corrupción de esta ciudad, todos, absolutamente todos, se los llevaron para allá. Y les dijimos con claridad quiénes estaban allá. Desde los videoescándalos, ¿se acuerdan? Bejarano, Carlos Simas, los de la línea 12, Ebrard, Mario Delgado, Romo, que también ahí trae sus broncas, Chiguil, del News Divine, y nada más porque ya no hubo tiempo, no le seguimos la lista, pero todos esos están allá y de repente sí se la quieren poner muy cómoda. De los 20 años de gobierno, dicen que lo que salió bien es de ellos y lo que salió mal nos lo dejan a nosotros. Pues así está bien cómodo, ¿verdad? Bueno, pero ayer hubo oportunidad de decirles que eso no era cierto, que son doble discurso. Y yo también les dije, porque por ahí subió un Twitter, el líder de Morena, Andrés Manuel, dijo que después de la elección iban a valorar si cada quien se regresaba a sus partidos. ¿Sí oyeron eso? ¿Sí lo vieron por ahí? Pues yo le mandé un Twitter y le dije que aquí no se aceptan devoluciones. O sea, nosotros no nos van a devolver el cascajo que ya se llevaron y que allá se lo quieren. Aquí no se aceptan devoluciones. Lo caido, caido, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Bueno, pues yo les quiero decir qué necesitamos para darle respuesta a todos los problemas que tiene la gente aquí, aquí en esta colonia, en estas colonias. Porque como dice Karen, a mí siempre me da mucho orgullo reconocer y recordar mis orígenes. Porque cuando uno recuerda sus orígenes, no despega los pies de la tierra. Pero lo más importante, no se nos olvida todo lo que tiene que hacer la gente para salir adelante. Bueno, les quiero decir que como dice Karen, efectivamente, yo nací en una colonia del centro de esta ciudad muy parecida a estas colonias. Muy parecida es la colonia Tránsito que está pegada a Tepito, a la Merced y a todas estas. Así la conocen, la Tránsito, ¿no? Bueno. Ese apoyo todavía se va a ver más cuando estemos en la jefatura, van a ver. Bueno, les quiero decir que es muy importante reconocer y recordar esos orígenes porque solo así es como uno sabe lo que ustedes tienen que vivir para salir adelante. Y yo ya se los dije, yo vengo de una familia donde tuvieron que hacer muchos esfuerzos para sacarnos adelante. Cuando falleció mi papá, mi mamá, igual que muchas mujeres de aquí, tuvo que hacer malabares, tuvo que hacer esfuerzos para sacarnos adelante. Yo tuve que empezar a trabajar, como muchos de aquí, a los 15 años para ayudar en la casa. Y sí sé qué significa ver a la mamá salir desde temprano, no verla en todo el día porque anda chambeando y tener que hacerse cargo de los hermanitos para que salgan adelante. Y luego regresar en la noche y después de trabajar se ponen a limpiar la casa, a darnos de cenar, a darnos de comer, a ver que no nos falte nada. Por eso yo quiero comprometerme, como lo he venido haciendo, con todas las jefas de esta ciudad, porque ellas son las que sacan a las familias adelante, ¿no es cierto? ¿Cuántas de aquí son jefas de familia? ¿Cuántas? Muchas, ¿no? Casi todas. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace una jefa? ¿Qué es lo que hace una jefa? Una jefa lo que hace es echarse para adelante para sacar a su familia. Siempre buscamos cómo ayudar a la familia, ¿verdad que sí? Que no nos digan que no hay dinero, que no hay escuela, que no se puede, que hay un enfermo, porque nos las arreglamos para resolverle a la familia. Por eso es importante reconocer que en esta ciudad hay un millón de hogares encabezados por jefas de familia. Eso quiere decir que son mujeres que con marido, sin marido, ellas son las que sacan a la familia adelante. Y por eso necesito el apoyo de ustedes para que en esta campaña me ayuden a informarle a la gente que vamos a trabajar para entregarles a esas jefas de familia esta tarjeta. Esta tarjeta que se la vamos a dejar a Karen, a su equipo. Les vamos a dejar esto. Necesito que me ayuden a decirles a las familias de Iztapalapa que les vamos a dejar esta tarjeta a las jefas de familia, a las que se encarguen de sacar adelante a la familia y que tengan hijos pequeños que vayan a la escuela. A esas jefas, cuando llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en varios apoyos. El primero, la red de estancias infantiles de guarderías más grande que jamás hayamos tenido en la ciudad. Necesitamos guarderías para que las mamás no dejen a los hijos solos, se vayan a trabajar, vayan a terminar la escuela y tengan cómo cuidarlos. ¡Seven, seven, 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 seven! Y ahí les va, ahí les va, ¿qué más vamos a hacer? Lo que necesitamos para que las mamás, las jefas tengan este apoyo es que se comprometan a ir una vez cada dos o tres meses a la escuela para padres de familia. Necesitamos que sepan las mamás y los papás que se necesita para ser un buen padre o una buena madre, porque no siempre lo sabemos. ¿Qué es bueno? Que le grite, que no le grite, que lo deje, que no la deje, que lo acaricie, que haga lo que quiera. Y ahora necesitamos aprender a ser papás y a ser mamás. Otro compromiso, que nos lleven a los hijos a tomar clases de cultura, música, canto, danza, lo que los niños quieran, pero las jefas se van a comprometer a llevarlos a los centros comunitarios que vamos a tener para que aquí en Ejército vayan a llevar a los niños a que hagan lo que más les gusta. Y también que los lleven al deporte. Necesitamos a las niñas y a los niños haciendo deporte. No queremos diabéticos jóvenes, no queremos a los niños más obesos en esta ciudad. Los necesitamos haciendo deporte gratuito para todos ellos. ¿Ustedes creen que las jefas de familia quieran ayudarnos? ¡Sí! Bueno, y ahí les va la otra cuestión. Necesitamos algo muy importante, que se comprometan a llevar a los hijos a la escuela. Yo me encuentro visitando las calles, me encuentro a muchos niños de 8, 9 años que no van a la escuela. Ya sé que aquí tenemos el problema en el que les vamos a ayudar para reconstruir sus escuelas lo más pronto posible. Y les digo además, les digo además con claridad, no necesitamos esperar, no vamos a esperar. No vamos a esperar a que lleguemos a la jefatura. Yo me estoy comprometiendo con Karen a hacer gestiones para que lo más pronto posible, antes de llegar a la jefatura, les empecemos a arreglar esas escuelas y los niños regresen a las clases. Eso vamos a hacer, lo vamos a trabajar juntas y les vamos a apoyar de inmediato. Les quiero decir entonces que necesito que me ayuden a que los niños vayan a la escuela. No se vale que los chicos de 8, 9, 10 años no estén en la escuela. Cuando yo les pregunto por qué no los mandan a la escuela, algunos que me encuentro, me dicen sus papás, primero, que porque perdieron el acta de nacimiento, que porque no encuentran la boleta del año anterior o se les pasó la fecha de registro. No se vale. No podemos por estas razones dejar fuera de la escuela a los niños. Y ahí les va algo muy importante. Ya sé que aquí, en estas colonias, no tenemos ese problema, pero ustedes han oído de algunos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos y luego no los quieren mantener, ¿verdad? ¿Aquí no pasa eso? No, ¿verdad? Aquí me han dicho que no pasa. Bueno, en otros lugares, en otras delegaciones donde sí pasa, necesito que me ayuden a pasar la voz, que me ayuden a decirles a esos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos, que nos da mucho gusto, que tengan todos los que quieran, pero que cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura, me voy a encargar de que mantengan a todos esos hijos, porque los vamos a obligar, los vamos a obligar a pagarles pensión. Así que, así que, así que necesito que me ayuden a decirles que la piensen dos veces antes de andar teniendo tantos chamacos, porque ahora sí los van a mantener, ¿eh? Así se queden sin zapatos, les van a pagar a los hijos. Bueno, y ahí les va la otra cuestión. Díganle a la gente que cuando llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta la vamos a cambiar por 2.500 pesos mensuales. Es lo que vamos a hacer. Necesitamos que se lo digan a la gente. ¿Me van a ayudar? Sí. Bueno, y ayer también... Ayer también tuvimos oportunidad de decirle a la gente que en esta ciudad tenemos un problema muy importante. Los jóvenes cuando están en la prepa es la edad en la que más abandonan la escuela y lo hacen por cuestiones económicas. Tienen que irse a trabajar y dejan la escuela. Necesitamos que los jóvenes estén en la escuela. Porque ya les dije ahora que viene la Ciudad Universitaria 2, ahora que vamos a traer empleo para estas zonas de la ciudad, necesitamos a los jóvenes bien preparados. Así que necesitamos que vayan a la escuela. Por eso les voy a dejar esta tarjeta. ¡Papá! ¡Papáles! 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 Muchas gracias. Esta tarjeta se la voy a dejar también a Karen y a su equipo para que me ayude a encontrar dónde están los jóvenes de prepa y de universidad de estas colonias. ¡Papáles! Cuando los encontremos hay que darles esta tarjeta y decirles que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta que se llama Llave de la Ciudad va a significar transporte gratuito para todos los jóvenes de prepa y de universidad. Así que necesito que me ayuden a pasarles la voz. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¿Sí me van a ayudar a pasar la voz? ¡Sí! Muy bien. Bueno, pues muy importante que ningún joven deje de ir a la escuela por cuestión económica. Esa es parte de lo que vamos a hacer. Yo les voy a ayudar, vamos a ver. Pero miren, aquí me está diciendo la vecina algo. ¡Papá! ¡Papáles! 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 Ya les dije, yo conozco esta ciudad, la he caminado, sé lo que la gente necesita y ayer lo dije con claridad. Cada año en esta ciudad, 100 mil jóvenes son rechazados de la UNAM y del Politécnico. Y por eso les dije con toda claridad nuestro compromiso. Vamos por una ciudad universitaria 2 para el oriente de la ciudad. Vamos a traer a la ciudad universitaria para acá. Pero no va a ser de esas universidades, patito, que andan por ahí promoviendo, que son de un partido y que si vienen con nosotros, eso no quieren la gente, eso no quieren los jóvenes. Los chavos lo que quieren es ir a la UNAM y al Politécnico y eso es lo que vamos a traer para acá. De esa ciudad universitaria estamos hablando. Así que está muy claro qué es lo que vamos a hacer. ¡Sí se puede! 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 Acuérdense que fue luchando, fue tomando las calles, fue tomando las cámaras, tomando los aeropuertos, haciendo lo que se tiene que hacer para sacar adelante a la gente. Así que no tengan duda, nos la vamos a rifar juntos, pero vamos a sacar adelante a Iztapalapa, junto con quien va a ser la próxima alcaldesa de Iztapalapa. ¡Junto con Karen vamos a sacar Iztapalapa adelante! ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a organizarnos porque hay una cosa que es muy clara. Yo no tengo duda que vamos a ganar esta elección, pero esto se gana con votos, esto se gana trabajando, nos faltan 45 largos días de campaña y necesitamos salir a trabajar. Hay que ir a tocar puertas, hablar con los amigos, los vecinos, los amigos, que no quede una sola persona sin estar convencida de que el próximo primero de julio hay que votar por los candidatos del frente, hay que votar por Karen, hay que votar por Penélope, hay que votar por Gaviño, hay que votar por Alejandra Barrales y hay que votar por Ricardo Anaya que va a ganar el debate este próximo domingo, ya van a ver, se acuerdan de mí si no es cierto que va a ganar ese debate. Bueno, solo les quiero decir para concluir, amigas y amigos, necesito que me ayuden a pasar la voz, que no se anden creyendo esas historias que nos quieren contar y que también tuve tiempo de decirles anoche, porque por ahí escucho a algunos candidatos que ya andan cantando victoria antes de tiempo, si los han oído, ¿verdad? Unos que ya se sienten presidentes, alcaldes, ya se sienten jefes de gobierno, bueno, yo ya les dije que no se la crean, porque ustedes lo saben muy bien, varios aquí presentes, yo entre ellos ya viví esa historia por lo menos dos veces y las dos veces ya sabemos en qué terminó, así que no canten victoria antes de tiempo y yo les vuelvo a recordar el sabio refrán que dice del plato a la boca, pero nosotros lo vamos a decir actualizado, del plato a la boca nos vemos el primero de julio porque vamos a ganar la jefatura de gobierno, vamos a ganar Iztapalapa y vamos a ganar la presidencia de la república. Muchas gracias a trabajar duro y que Dios los bendiga a todos. Gracias.